Y Mario Delgado presentará dos propuestas de empresas encuestadoras para elegir al precandidato de Morena a la candidatura oficial, la candidatura presidencial de 2024. El presidente nacional de Morena también va a entregar un comprobante de que ya se separaron del cargo, dijo, pidieron licencia a los aspirantes como Ricardo Monreal y Jade Colpon-Lemsky, en este caso, quien ayer sorprendió, por cierto, al anunciar que también quiere ser candidata.